El Frente Amplio UNED fue lanzado en el Teatro Broadway de la Ciudad de Buenos Aires. Diferentes partidos y dirigentes sumaron sus fuerzas en una nueva coalición política nacional. Nace el Frente Amplio UNED. Nace una esperanza. Nace una alternativa de gobierno. Aquí estamos construyendo una nueva esperanza para los argentinos. Que es precisamente el Frente Amplio UNED que viene a consolidar a todos los sectores progresistas de nuestro país. Y que es una fortaleza extraordinaria para lograr mejor calidad de vida para todos los argentinos. Trabajo decente, salud, educación, vivienda, alimentación adecuada. Tenemos un gran camino por delante y lo tenemos que construir. Construir con toda la unidad de nosotros, por supuesto, este es nuestro compromiso. Pero también con la unidad del pueblo argentino. Necesitamos pacificar el país. Transitar por un camino de diálogo y de consenso. Para construir la Argentina que tenemos que dejarle a nuestro equipo. Esto es un año para fortalecer la institución Frente Amplio UNED. Y en ese camino vamos a seguir trabajando. Porque es lo que nos posibilita construir programas de gobierno. Pero también construir equipos. Es decir, las mujeres y los hombres. Que van a llevar adelante esta propuesta. Argentina es un país que tiene un gran futuro. Depende de nosotros. Y depende de la celeste y blanca que es la que nos provoca a todos. ¡Gracias!